Poncho de Anda 24-7 y venimos a recoger a Sofía del Carmen que dice presente. Pásale Sofía, vente. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás? ¿Listo para entrevistarte? Un placer verte igual. Igual, gracias. Qué rico poder finalmente entrevistarte fuera de WTF. Y fuera del show, ¿verdad? Fuera del show, que es parte importante de los proyectos que hay contigo, pero hoy no nos queremos concentrar solamente en eso, sino hablar realmente de todo lo que ha sido tu carrera, que además es una carrera muy extensa en el mundo de la música. Llevas ya años en esto y tienes una vida interesante. Bueno, se puede decir así, sí, pero sí llevo mucho tiempo ya desde los 16, 17 años que ando en lo que es la música, en lo que es la música urbana. Yo a los 17 años salí de gira con Wisin y Andel. Yo estuve con ellos dos años y fue donde yo empecé a aprender. Con Wisin y Andel. Con Wisin y Andel. Empecé a conocer lo que es el género urbano. Quiero hablar de este género porque es parte de los proyectos que tenemos contigo en Ay Cabrón. Estamos trabajando en varias cosas. Una de ellas siendo un show que vamos a trabajar, que platica del género urbano detrás de las cámaras. O sea, qué sucede en los estudios, detrás de los shows, qué piensan los artistas, por qué escriben la música que escriben, de dónde salen los temas. Me gustaría hablar con los productores. La gente que usualmente no se ven. Ustedes usualmente ven los artistas, pero no ven qué sucede detrás de las cámaras. Y eso es lo que vamos a hacer con este programa. Sí, sí, sí. Y también quiero trabajar en un show de cocina que a mí me encanta la cocina. Ok. Bueno, es un blog de cocina que también se va a grabar en un estudio. Lo vamos a hacer contigo ese programa también. Bueno, lo interesante de esto es que como artistas viajamos mucho. O sea, conocemos varios diferentes tipos de cocina. Entonces me gustaría hablar con los artistas. O sea, cuando tú fuiste a China, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te gustó en Japón? Vamos a recrear el plato aquí. Rico. Bueno, esa es la parte del mundo de la pantalla. Tú eres cantante de música urbana, de música pop también, que ya lleva varios años. Dime si me equivoco, pero eso es el año 2009, ¿no? ¿Qué llevas en esto? Así es. En el 2009 yo saqué un tema que se llama No te quiero junto a Pitbull. Ahí fue donde yo conocí a Pitbull. Empezamos a trabajar juntos. En ese tiempo yo no sabía mucho de la música. Y tenía muchas preguntas, estaba en la gira, realmente que no sabía en qué andaba. ¿Pero ya estabas definida como cantante del género urbano? Eso sí, eso sí. ¿Ya sabías que eso era lo que te gustaba? Eso sí, pero había muchas cosas que yo aún no entendía y no sabía. Y Pepo se convirtió como un padrino. Me empezó a guiar. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Cualquier pregunta que yo tenía, yo lo llamaba, le enseñaba música. Y estoy muy, muy agradecida con él. Cuando tú escuchaste el nombre de Pepo, y en ese tiempo no era tan grande. Pero ahora que es la mega estrella, que es en el tiempo, en la vida que viven ellos para guiar. Y no solo fui yo, que hay muchos artistas también. Bueno, hay un par de artistas que él también es como padrino. Sí. Pero no piensas que alguien así va a tener el tiempo y la humildad de hacer algo así. Bueno, y sin embargo te vio y creyó en ti y por eso apostó a tu carrera. Sí, él me vio cantar en una discoteca. Yo me puse a cantar una balada y luego de salir de la tarima, mi mamá estaba conmigo, le preguntó a mi mamá si podía hablar conmigo un ratito y me empezó a preguntar qué es lo que me gusta, de por qué me atrajo la música. Y de ahí empezó nuestra relación profesional. ¿Y él qué viene a ser entonces? ¿Tu manager? No, no, no. Incluso él me firmó a su disquera, que en Mr. 305 Inc., que yo estuve por varios años. Después él me firmó a un productor Red One. Red One es, si hablamos de productores americanos top, Red One es uno de los tres. Ok. Él produjo, está detrás Lady Gaga, del comeback de Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Mark Anthony, en varios temas. O sea, es un productor de... O sea, es un productor de... O sea, temas mundiales. Y con él saqué un tema Lipstick que pegó en Europa. Ok. En España estuvo en un número 7 de venta. O sea, donde la promoción era la tradicional. O sea, había la promoción oficial. O sea, con las publicistas. No ves ahora cómo se saca un tema online y se puede volver viral. Bien, a mí me gustaría saber cómo es que tú te enamoras del género urbano. Porque el género urbano evidentemente es muy popular, pero también es un género muy polémico. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que a ti te llama la atención de esta música. Y, ¿sabes qué? Yo no sé de dónde salió eso. Porque por parte de mis padres, cuando yo era niña, escuchaba o salsa o merengue por parte de mi papá. Música clásica o rancheras por parte de mi mamá. Y la música... Y por parte de mi hermana grande era lo que era dance y... Que estaba en ese momento. Look at a weekend... House. Y el house. Vamos a parar en un lugar que se llama La Ñape. Ahí está el resto del equipo de WTF. Ok. Y para que sigamos la conversación con ellos, ¿no? Que son tus compañeros y yo creo que también van a tener ganas de platicar contigo. Y así que todos conozcamos un poquito más sobre ti. Y como nunca nos vemos afuera del estudio, va a ser bonito vernos todos. Efectivamente. Es así, amiga mía. Y compartir juntos. Bueno, en verdad que yo no empecé en el género urbano. Cuando saqué No te quiero, era tipo pop. Bueno, urbano porque estaba Pitbull, pero era tipo pop. Entonces... Es la del 2009. Yeah, a mis papás realmente que no dijeron nada. Ok. A mi papá no le gustaba mucho que yo estaba entrándole a la música. Pues porque yo, él quería... Él es más vieja escuela. Él quería que yo me casara, ya tuviese mis hijos y ya tranquila. Y te casaste. Pero esa es otra historia. Pero eso fue ya después. Pero mi mamá sí me apoyó mucho. Y poco a poco mi música se fue convirtiendo en lo que es ahora. Pero realmente que yo no sé de dónde le saca el amor a la música urbana. ¿Qué es lo que te llama la atención de la música urbana? La música urbana es una música muy bailable. Evidentemente eso lo hace muy atractiva. Y me imagino que te gusta el baile. Pero al mismo tiempo es muy polémica por las letras y el contenido que maneja este género. Y más como mujer. Mis temas tienen que ser fuertes. Yo tengo un tema con Kevin Roldal que se llama Dime. Que habla de cosas muy fuertes, románticas, sexuales. O sea... Y entonces vuelvo a mi pregunta original. ¿Qué dice tu papá o tu mamá cuando tú les dices? ¿Qué creen? ¿El reggaetón? Realmente que mi mamá no dice mucho. Mi papá es el que se molesta. No es que cómo estás cantando cosas así. O subiendo fotos así en Instagram. Pero es cualquier papá. ¿Cómo no va a decir nada? Mi mamá entiende un poco más. ¿Y qué les dijiste tú? Pues nada. Si son mis canciones, yo escribo. ¿Qué voy a hacer? Si es la juventud, es el género. Es en lo que yo me... Like, I grew up in this. ¿Creciste en eso? Yo crecí en esto. Aunque ellos no me creceron así. Yo crecí en Miami. Crecí en lo que es el género urbano. Y eso es lo que es. Seguimos nuestra conversación. Pero ya llegamos al lugar. Mira. La luz es baja porque ya está haciendo de noche. Pero este lugar de la Ñapa la verdad que está muy padre para... Está bien bonito. ¿Para venir? ¿Nunca había estado aquí? No, nunca. Es un lugar donde puedes tomar buen vino. En este lugar puedes tomar un buen vino. Conversar con los amigos. Tener una charla interesante. Y puedes comer rico. Carnes frías. Pues hay diferentes platos. Hay que puedes... La verdad que el lugar está muy padre. Algo de carnes frías. Tienes que ser ruda para poder sobrevivir en un género donde precisamente la misoginia y el lenguaje o el mensaje que se da sobre el valor de la mujer es un tanto confuso. Yo creo que cualquier mujer en música latina, aunque sea urbana o no, hay que ser muy fuerte, hay que tener un carácter muy fuerte. Si no te hundes porque esa es una industria... La música latina es una industria que es run by men. La carrera de un músico no es fácil. Porque no importa si eres muy famoso, medio famoso, no tan famoso, si estás empezando, los sacrificios son muy grandes. ¿Qué has tenido tú que sacrificar? Son muy grandes. Bueno, tener hijos. Desde siempre yo he querido hijos. ¿Tú desde que eras niña te soñaste con hijos? Yeah. ¿Y a la fecha quisieras tener hijos? Sí. Y los voy a tener. Y quizás en un o dos años, pero sí, ya llevo bastante tiempo queriendo hijos. Y pues lo he empezado, pero yo pienso que sí se van a poner las cosas aún más difíciles. O sea, yo voy a tener que andar con el niño, obviamente. Y quizás no voy a tener la libertad que tengo ahora, trabajar en los estudios hasta las 5 o 6 de la mañana. Era algo que no estaba preparada. Ahora sí, quizás tengo, ya no tengo miedo. Tener un hijo y seguir en lo mismo. ¿Cómo te imaginas a tu hijo? Una niña. ¿Una niña? Me imagino a una niña que ande conmigo como me es sidekick. Y cuando te diga a tu hija, yo quiero ser cantante de reggaetón, ¿qué le vas a decir? Que lo haga. ¿Sí? Sí. Han cambiado las épocas también, yo creo. Y la forma en la que se percibe a como quizás nuestros padres ven las cosas, entonces. ¿Cómo te gustaría que fuera tu hija? No sé si ha cambiado las épocas, I don't know. Quizás la gente se ha, ya no es tan, antes todo el mundo vivía en una caja y ahora la gente está experimentando con cosas diferentes. Quizás sí han cambiado las cosas. ¿A qué te refieres con experimentar? Las cosas han cambiado. Los niños ya están como exposed a cosas que cuando nosotros eran los niños no se hablaban. Incluso cuando empezó el Instagram yo subí mi primer foto atrevida, mi papá se encojo, ¿no? Y ahora es como normal, ahora que lo ves normal. Hay una gráfica muy chistosa que dice cómo evolucionaron las redes sociales y dice que cuando las redes sociales comenzaron el mensaje era, mira qué padre, estoy en la Torre Eiffel, ¿no? Y entonces esperé el mensaje. Y después el mensaje pasó, miren qué padre, miren dónde estoy. Y entonces era la foto de la Torre Eiffel. Y de la foto pasó, miren qué padre, aquí estoy en la Torre Eiffel y era un video, ¿sí? Y ahora de ese video pasó, estoy en la Torre Eiffel en vivo y miren todos mis amigos cómo me la estoy pasando. ¿No te parece importante en algún momento de repente dejar a un lado un poco la parte profesional para dedicarte de lleno a lo que sería la vida familiar o prefieres tipo establecerte mejor como una profesional y tu carrera como artista? Pienso que puedo hacer ambos. Yo tengo amigas y amigos en esta industria que hacen ambas cosas, tienen sus familias y están en su carrera full. Los niños, los niños que crecen en esta industria son muy distintos. Ellos crecen en esto, los horarios son diferentes, pero igual yo pienso que puedo hacer ambos. O sea, no voy a dejar, yo pienso que ahora estoy lista a tener hijos y cargar con ambas cosas. Tú siendo artista y lanzándote en el mundo de artistas, teniendo hijos, tú tampoco como persona que se está lanzando ese medio, ese medio, no vas a estar un tiempo completo con tus hijos tampoco. Por lo menos yo no soy de una familia de artistas, pero sí soy de una familia que mi papá ha trabajado en los medios toda la vida, ya le ha tocado viajar de toda la vida y ha sido una persona, no voy a decir que mi papá nunca ha estado ahí porque mi papá siempre ha estado ahí, pero sí hay cosas en que se ha podido, se ha perdido por viajes que ha tenido que hacer de cosas que suceden. Entonces sí creo que aunque quieras tener hijos vas a tener ese problema de, me toca un toque en Los Ángeles, pero tus tíos vienen en Miami, no te vas a lanzar a llevar a tus hijos por un día solamente para Los Ángeles o como a Poncho le pasaba, estaba en México viviendo y tus hijos y su esposo estaba viviendo aquí en Miami. Pero a la vez yo voy a poder enseñarle cosas a mis hijos que quizás otros niños no pueden, o sea, viajar el mundo, conocer artistas, no sé, cosas así. Más importante, viajar el mundo, educación diferente. ¿A dónde te ves tú ya posicionada de aquí a un par de años o tres años? Entonces, tomando en cuenta la movida artística en este momento, en tu género en particular, que es el género urbano, tomando en cuenta todos esos elementos y la competencia que hay. Competencia realmente es que no hay porque faltan las mujeres en este género, hay cinco a lo mejor. ¿Y por qué es eso que hace falta? Bueno, porque es muy difícil para una mujer hacerlo, hay que aguantar mucho, hay que tener un carácter muy fuerte. ¿Cómo crees que puedes contribuir al género de una manera positiva, no? De una manera positiva. Esa era mi pregunta. Dándole una voz a las mujeres, dándole fuerza. Pero también vienes ya con tema musical. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, este año voy a sacar un tema con Kevin Roldán, que grabamos el video en Colombia, Medellín, que fue mi primera vez en Colombia. Me encanta la canción, la canción es very sexy, pero además tienen un flow, es el flow lo que es ahorita el reggaetón, lo urbano. También voy a trabajar con Luigi21+, que es uno de mis favoritos. ¿Vas a contratar a el cabrón para que te haga tu video? No, 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 no lo he hecho, no le he hecho. ¿Vas a contratar a nosotros? Luigi también es uno de mis favoritos. ¡Consté! Ya dijo que va a contratar a el cabrón para el video. Yo lo que sí te puedo decir es que te felicito. Y sé que vas a tener una carrera fenomenal, más allá de lo que ya has logrado hasta este momento en tu vida, porque eres una chica trabajadora, eres una chica talentosa, y yo he sido testigo desde el día que tú entraste por la oficina de ahí cabrón y que dijiste, yo quiero esto. Y ahora habrá que buscar ese disco y ese sencillo de Kevin Roldán para escucharlo mucho en las diferentes redes, que va a estar en Spotify, en todo. Eso sí. Esto fue Poncho de Anda, 24-7. Besitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!